En Noticias 7 AM, llegó el momento de leer Entre Líneas con el politólogo Francisco Ruiz. Ocho de la mañana con diecinueve minutos, ocho con diecinueve, y efectivamente vamos con Francisco Ruiz, doctorando en Derecho Electoral, miembro del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas, politólogo, y pues a quien usted puede encontrar en redes sociales como FRUIZMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado David. Oye, qué rápido pasa el tiempo. Es increíble cómo ya hace una semana te estuve saludando personalmente y ahora, pues rapidísimo ya transcurrieron estos siete días. Es increíble. Además, si le sumas que ya estamos en la recta final del año, pues ahí no seguiríamos. Pero sí, es increíble pensar que durante casi dos años la gente, por ejemplo, eso es algo de lo que nos hizo reaccionar hoy, Francisco, pues la gente no había podido ir a ver a sus seres queridos difuntos a los panteones porque estaban cerrados por la pandemia y apenas se reabrieron en gran parte del país. Aquí en Baja California por fin abrieron hoy. Pero bueno, también, pues nos volvemos a escuchar, Francisco, después de un cambio muy importante. Comenzó finalmente la administración de Marina del Pilar Ávila. Se fue Bonilla. Y, pues, por cierto, tu participación de hoy se llama El Beneficio de la Duda, que sí va un poquito en ese sentido, pero se desdobla en muchas aristas sumamente interesantes. Platícanos. Sí, sí, David. Pues fíjate que tienes razón. Fíjate que cómo es curiosa la vida, ¿no? Y esta situación de la pandemia que incluso ni siquiera visitar a nuestros seres queridos en su último lugar de reposo teníamos la oportunidad, ¿no? Pero como bien señalas, pues ya tenemos la oportunidad de celebrar esta conmemoración tan mexicana que nos posiciona a nivel mundial. Y, pues bien, como señalas, también estamos iniciando ya el penúltimo mes del año el ansiado por muchas personas primero de noviembre para que se diera este cambio de gobierno en donde, como bien señalas, pues como se dice por ahí no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y el domingo pasado, pues, vimos a la ahora gobernadora Marina del Pilar Ávila rendir protesta. Vemos cómo durante, pues, esta ceremonia hubo grandes personalidades a nivel nacional. Vimos a una jefe de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum planeándose porque, pues, pareciera que ya está haciendo esto a nivel nacional ahora que se habla de una posible precandidatura a la presidencia de la República vimos, por supuesto, al dirigente nacional del partido de gobierno en este momento a otros gobernadores, a otras figuras pero no vimos al gobernador saliente, ¿no? no vimos al gobernador saliente incluso vimos a la oposición vimos los partidos de oposición uno de los excandidatos a gobernador en la reciente elección también pues mostró por ahí su civilidad y madurez política al acompañar a la gobernadora en su toma de protesta al desearle mucho éxito e insisto, el saliente pues brilló por su ausencia, ¿no? ya lo dijo Napoleón la envidia es una declaración de inferioridad ya habremos de saber de tener nuestra propia calificación o nuestro propio juicio con respecto al comportamiento del gobernador escimero de Baja California, ¿no? y bueno, me refiero a la ceremonia por supuesto, la ceremonia cumplió no fue fastidiosa, tampoco fue austera sigo sin coincidir con la idea de que utilicen los colores de los partidos políticos cualquier partido político no en este momento sino cualquier partido político y en cualquier nivel de gobierno me opongo a que se utilicen los colores porque el gobierno es para todos el gobierno debe de ser incluyente eso es una señal y también, bueno, la verdad es que se trata de una propaganda partidista permanente, ¿no? entonces, eso no me gustó sin embargo, la ceremonia cumplió me parece que uno de los puntos débiles fue sin duda alguna la conducción de la sesión y además de que los videos me parecieron también que estuvieron por demás sin embargo, bueno fue el nuevo estilo que decidieron darle a esta toma de protesta vimos la representación de la segunda fuerza política en Baja California vimos también el partido que fue por 30 años que ocupó este espacio y ahí a su nuevo líder estatal vimos al partido más viejo de México también representado únicamente por el diputado local y bueno, pues regresando a a las figuras nacionales pues en el caso de de estas personalidades estos mostraron el músculo de hizo mostrar el músculo de la gobernadora me parece que arranca de una manera muy mensurada me parece que dio mensajes desde su atuendo que no fue del color de su partido sino que fue en blanco con color y con muchos colores a que habló de la reconciliación por supuesto y también digo en cuanto a la representación presidencial me parece que le quedaron a deber me parece que le mandaron sí a una secretaria de estado pero no de de primer nivel y bueno pues esperemos que que para Baja California sea lo mejor desearle el mayor de los éxitos a la gobernadora y a todo su equipo pero también recordar que no se trata nada más de un cambio de gobierno sino de una responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos ¿no? Claro por supuesto y como se dieron muchos de los mensajes de de incluso los partidos de oposición de los representantes de oposición es el asunto de mientras trabajemos todos juntos adelante vamos a colaborar vamos a sumarnos y cuando llegue el momento pues serán se habrán las críticas finalmente perdón finalmente son Francisco momentos en los que por eso decía este el título de tu participación del día de hoy el beneficio de la duda parece que va en cierto sentido y si de alguna manera lo es pero después se desdobla es momento sí de dar el beneficio de la duda pero eso como lo platicábamos también justamente la semana pasada no significa que si llega el momento tengamos que levantar la voz para preguntar y exigir respuestas de qué es lo que sucede en nuestro estado y pues también Francisco las coincidencias respecto a los temas que está exigiendo la ciudadanía en este momento sí seguridad por supuesto pero también claridad e investigación respecto a lo que sucedieron en los últimos dos años y acción posterior a esas investigaciones lo cual hace pues que se vuelva muy interesante pero con todos los ojos puestos sobre Marina del Pilar y todo su equipo lo que viene para los próximos años yo alguna David y mira como decía Napoleón cuando enfrentaba una batalla dice al inicio todo es hermoso es decir después del inicio es donde realmente viene la participación de todos la supervisión me parece que es una palabra adecuada como ciudadanos tenemos que supervisar al gobierno tenemos que cuestionar para que nos rindan cuentas no solo esperar hasta que ellos quieran estarnos dando la información sino que recordemos que la propia constitución en su artículo octavo nos brinda esta garantía de pedirle información y bueno hay que aprovecharla nosotros recordemos que al final del camino lo dice la propia constitución la soberanía reside en nosotros como ciudadanos ellos son un grupo de ciudadanos que fueron electos para servir a sus semejantes y bueno tienen la gran responsabilidad de hacerlo de la mejor manera posible así es sin duda como siempre te agradezco enormemente Francisco y pues decirle a quienes nos ven y nos escuchan que leer entre líneas tu columna también está disponible en unirradioinforma.com gracias y muy buenos días nos escuchamos la próxima semana pues muy bien muchísimas gracias y bonito martes gracias es Francisco Ruiz politólogo doctorando en derecho electoral miembro del Instituto Nacional de Administración Pública autor de la columna leer entre líneas ya son las gracias 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 gracias